Por cierto que en Paraguay gays también se han manifestado contra la discriminación. Vamos con más cosas. La Fiscalía Portuguesa investiga la conducta de un policía que golpeó a un hombre delante de su hijo pequeño y dio un puñetazo al abuelo de la familia en el exterior de un estadio de fútbol provocando un escándalo nacional. El fiscal del distrito dijo en un comunicado a última hora de este lunes que había abierto una investigación por supuesto abuso de poder. El departamento de gobierno encargado de supervisar a la policía anunció también una pesquisa sobre las acciones policiales en el estadio. El incidente provocó una ola de indignación y críticas hacia la policía en medios sociales lusos, ahí en Portugal.